Se fue el verano, hace frío ya, y entre mis manos ya no tengo más Esa carita angelical que ayer, cuando eras mía, tanto amariciel Hasta el invierno de tu parte está, pues sin tus besos no me abrigo más Oscuro es todo y sin tus ojos hoy, ni el sol alumbra ya mi soledad Cambia los tiempos, todo cambia aquí, pero tu cuerpo aún lo siento en mí Sigo sin verte, sigo sin tu amor, pero te quiere aún mi corazón Como quisiera verte regresar, y perdonarte si hubo algún error Sigue girando el mundo, pero yo no te he podido olvidar Hasta el invierno de tu parte está, pues sin tus besos no me abrigo más Oscuro es todo y sin tus ojos hoy, ni el sol alumbra ya mi soledad Cambia los tiempos, todo cambia aquí, pero tu cuerpo aún lo siento en mí Sigo sin verte, sigo sin tu amor